El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas riquísimas panquecas, para eso solo se necesitan 4 ingredientes facilísimos que lo tenemos en casa, como lo son una taza de leche en polvo, una taza de harina de trigo, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal y para los ingredientes húmedos necesitaremos 2 tazas de agua, un huevo y una cucharada de vainilla. En un bol vamos a poner todos los ingredientes secos y vamos a mezclar hasta los ingredientes, luego se colocan las 2 tazas de agua y mezclamos hasta que tengamos una consistencia líquida, luego se echa el huevo y la vainilla y sigamos meñando hasta que tengamos todo integrado con una mezcla homogénea. Se sacan los ingredientes que se le van a echar a la panqueca, si lo quieres salado, un buen queso, pollo o cochino y si lo quieres dulce puede ser miel, mermelada, luego en un sartén se calienta el aceite, se espera unos 5 o 10 segundos para que el aceite se caliente, luego se esperan de 30 a 50 segundos para que la panqueca esté lista y dorada por ambos lados, luego se saca, se le echa el relleno que le vayas a echar y se puede comer como triangulito. Que se le llaman crepes o enrollado que se le llama hot cakes y bueno ya la panqueca está lista, espero les haya gustado y que tengan un rico y delicioso provecho.